Hola, muy buenas a todos y estamos aquí otro día para hablar de otro spoiler de Tempest of the Gods, de Shadowverse. Hoy nos han revelado 7 nuevas cartas y vamos a empezar por una carta de bronce que es la de Swordcraft. Talismán, bronce, coste 1, con un down de 3, por lo tanto estará de 3 turnos en mesa. Al final del turno descartas aleatoriamente la carta de mayor coste de tu mano y robas una carta después de eso. Es una carta bastante mala en el sentido de que es Swordcraft. Imagínate que bajas esto y dices, ah mira, voy a descartarme un Autohime, o un Albert, o un Alvidas Coman. Esta carta lo único que va a hacer es que robes un poquito, profundices un poquito en el mazo, pero vas a tirar lo bueno. Y por ello la considero una de las cartas más malas que ha salido en esta expansión de Tempest of the Gods. Y es que antes que ponerme esa carta me pondría el Axe Fighter. Una carta bronce de coste 3, que tiene 2 de ataque y 3 de defensa. Y si la pagamos con un ante de 6, pasaría a ser un más 3 más 3. Por lo tanto se quedaría en un 5-6 con una evolución completa. Es un bicho tron, que sirve tanto en el mid game como en el late game. No se quedaría atrás. Y sigue siendo una criatura de culo 3 con coste 3. Una carta bastante útil y que va a estar seguramente en muchos mazos, sobre todo en los mazos de tipo neutral, porque se están potenciando bastante con esta y otra carta que va a venir ahora. Que no es ni más ni menos que el Imperial Strix. Una criatura de coste 4 que tiene estadísticas 3 de ataque y 3 de defensa. Pero si aún te quedan en la biblioteca 20 cartas que son de tipo neutral, gana un más 2 más 2 cuando es invocado. Y tiene una evolución completa. Por lo tanto podría llegar a ser un 7-7 pagando 4. Es una criatura bastante fuerte siempre y cuando se lleve un mazo de neutrales y se gaste en los primeros turnos de la partida. O no se profundice demasiado en el mazo. Cambiando un poquito de jugabilidad, vamos a hablar ahora de la carta de Forest Car. Es una carta de coste 4, Beast, el elfo mayordomo. Es una carta de 2 de ataque y 5 de defensa con guard. Pero tiene una cualidad especial. Que si la jugamos después de jugar una carta de coste 6 o más, esta carta reduce en 3 su coste. Por lo tanto, después de jugar por ejemplo a la bestia de las hadas, esa carta de coste 6 que nos cura dependiendo de las cartas que tengamos en mano. Esta carta pasaría a tener coste 1. Y podríamos bajar un guardián de coste 1 con 2 de ataque y 5 de defensa. Es una carta que con los mazos de Forest Craft de costes altos como el lobo blanco. Esa carta de coste 8 que hace combo en el mazo de Silver Bolt de Forest Craft. Es una carta que yo creo que va a haber bastantes más mazos de lo que nos esperamos así a primeras vistas. Porque aún faltan por salir alguna que otra carta de coste alto de Forest Craft. Pero si hablamos de costes, al que no le preocupa es a Rune Craft con su Spiel Boost. Y en este caso nos traen una carta plata de coste 7, Enchanted Sword, la espada encantada. Que con Spiel Boost reduce en 1 su coste. Y lo que hace es que proporciona un más 2 más 2 a una criatura. Y esta carta va directamente al mazo de Daria porque después de invocar a Daria, si se roba un Blade Mage con esta carta, al jugar al Blade Mage te costaría 1. Y entonces le pondrías al Blade Mage, que ya de por sí es un 4-4 evolucionado, otro más 2 más 2, siendo un 6-6 a la carga. Eso es bastante terrorífico, un mazo de Daria, porque los costes no pueden ser calculados de memoria por el rival. Y puede causar incluso más caos del que causa ya de por sí el Blade Mage. ¿Pero qué pasaría si habláramos de que en Sword Craft hubiera Spiel Boost? Pues sí. Hay una carta que hace algo muy parecido. Gawain, de la Tabla Redonda. Carta legendaria de Sword Craft, de coste 4, que tiene 3 de ataque y 4 de defensa. Y, siempre que ataca, sustraes 1 de coste a todos los comandantes en tu mano. Y con ganancia de 6, gana más 1 más 1 y rush. Por lo que puede asegurarse el ataque en ese turno. Y además, tiene una evolución completa, por lo que es una amenaza visible en el campo de batalla. Gracias a esta carta, podríamos llegar a bajar incluso a un auto-gime de coste 5. Es una carta llena de posibilidades. Y por eso, se merece ser legendaria. Y como no, para concluir el spoiler de hoy, vamos a terminar con la última legendaria. Que es Befegor. Carta legendaria de Blood Craft, de coste 4. Un 4 de ataque y 4 de defensa. ¿Qué tiene de habilidad? Fanfare. Robas 2 cartas. Y, haces daño a tu líder hasta llegar a 10 puntos de vida si venganza no está activado. Por lo tanto, llegarías al umbral máximo de venganza. A todo el mundo le vendría a la cabeza el combo con Bloody Mary. Puesto que, con Bloody Mary, todo el daño que sufre tu héroe en tu turno, pasa a la cabeza del rival. Pero, esa no es la funcionalidad que la vuelve tan buena esta carta. La funcionalidad que convierte esta carta en una carta legendaria muy buena, es que si tienes menos de 10 vidas, estás jugando una criatura 4-4, por coste 4, y robando dos cartas. Robar cartas en este tipo de juegos, es una de las cosas más valiosas, a mi parecer. En este juego tenemos las evoluciones, que es el recurso más valioso. Pero, el robar cartas siempre es una de las cosas más importantes en todos los juegos de cartas. Y, sin coste añadido, te está proporcionando dos profundizaciones en el mazo. Es avanzar dos turnos en el juego. Aparte de que repueblas la mano, otra vez. Y por eso veremos mucho esta carta en los mazos de control de Blood Craft. Y yo iba a terminar aquí el vídeo, cuando de repente me encuentro, que ahora mismo, al iniciar sesión a las 9, cuando se resetea, hay una actualización, en el sentido de que, por fin han alcanzado los 8 millones de descargas. Y lo empiezan a celebrar como lo han hecho hasta ahora, cada vez que alcanzaban un millón nuevo, con un sobre por millón. Pero, en lugar de dárnoslos como nos lo estaban dando antiguamente, que dan todos del tirón, van a hacerlo ahora mejor, y van a proporcionarnos una gran cantidad del primer día, cuatro, que van a ser hoy, siempre y cuando hayas terminado el tutorial, y uno cada día hasta alcanzar ese número de 8 sobres. Todo este gran incremento de descargas que ha tenido en los últimos dos meses, seguramente ha sido por la actividad que tienen ahora mismo en Japón. Más específicamente, ahora en Osaka están preparando un evento físico en las tiendas, en el cual regalarán baterías portátiles para móviles, y sobres de cartas en físico del juego. Y esto ha sido hasta aquí. El spoiler de hoy ha sido un poquito más tarde de lo normal, porque hoy he salido de trabajar a las 9 de la noche, cuando normalmente salgo, a las 3 del mediodía. Pero aquí estoy. Me he esforzado un poquito más, me he quedado un poquito por la noche editando esto, porque lo importante es continuar con los spoilers y seguir emocionándonos con las nuevas cartas que nos presentan. Hasta luego, hasta otra.